¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por sumarte a este evento Y bueno, me imagino que hay un montón de imágenes para capturar Por supuesto, el hotel está decorado hermoso Así que vamos a esperar que llegue la gente para hacer unas lindas fotos Y además a las fotos de esta fiesta las vamos a ver después en tu Facebook Así es, bueno, pueden entrar a mi Facebook que es Gonzalo Galín de Fotografía Y ahí van a poder encontrar todas las fotos Bueno Gonchi, en serio, muchísimas gracias Y bueno, espero que vos también disfrutes de esta noche Dale, muchísimas gracias a ustedes Y ahora estamos con ella, con Ceci Mischi Que esta noche no podía estar ausente Ceci, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá formando parte de esta gran noche Exactamente Muchas felicidades para ustedes Que tienen la mejor onda, siempre están en todos los eventos Así que bueno, contenta de estar acá Y le contemos a la gente qué vamos a escuchar en este cóctel de los 5 años de Permitido Estacionar TV Y vamos a escuchar mucho House Un poco de Tropical House Que es un estilo que se está escuchando mucho Y bueno, vamos viendo cómo se va aportando la gente Y bueno, vos sos un emprendedor y seguramente hay mucha gente que está viendo la nota Y que dice, Ceci es DJ y mira hasta dónde llegó La verdad que me sorprende, hay mucha gente que por ahí me pregunta, me consulta Hay muchas chicas que se animan y está buenísimo Yo les recomiendo, que bueno, que sean fieles a su estilo Porque siempre lo principal es elegir un estilo Yo elegí el mío y me encanta lo que hago, amo lo que hago Ceci Miss Chic en la fiesta de Permitido Estacionar TV, 5 años Muchísimas gracias No, gracias Agónico Seguimos cubriendo este cóctel por los 5 años de Permitido Estacionar TV Y yo dije, quiero que en la fiesta esté la mejor banda de Tucumán Por eso Carrusel está presente Bueno chicos, ¿cómo les va? Buenas noches Muy buenas noches Nicole Felicidades por todo esto que armaste, la verdad que es una fiesta muy linda Y esperamos dar lo mejor en el escenario como siempre a full Y gracias por la invitación No podía faltar Carrusel acá en semejante evento que te mandaste Nico Porque cuando entré hoy así, pasé por la puerta y vi sobre todo la decoración que hay Digo, esto es una cosa increíble de primer nivel Teníamos ganas de celebrar y obviamente que ustedes van a poner, bueno, esa cuotita importante para levantar todas las energías Así que bueno, quiero que nos cuenten que vamos a escuchar esta noche Y esta noche como lo hacemos habitualmente, música electrónica Covers de electrónica comercial para que la gente se divierta, se entretenga un rato y la pase espectacular en esta noche Bueno chicos, Carrusel va a llegar muy lejos, son los mejores de Tucumán Y esta noche están presentes, así que bueno, nos vamos a quedar a disfrutar del gran show que tienen preparado para hoy Exactamente, quédense todos ahí, que enseguida ven las imágenes y a disfrutar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!